En Jesús haría un amigo que mi vida transformó, Él por siempre está conmigo, pues su sangre me lavó. Oh bendito amor, oh divino amor, grande como el ancho mar, me sostiene en mi camino, me concede libertad, me concede libertad. Desde que busqué a Cristo y se han dado lo demás, en la cruz tan solo he visto su poder de perdonar. Oh bendito amor, oh divino amor, grande como el ancho mar, me sostiene en mi camino, me concede libertad, me concede libertad. Amén. 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 Amén.